Nos encontramos en esta mañana con Fátima Garita, que bueno, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros. Sabemos que muchísimo es el trabajo y, bueno, en esta época, peor todavía, la cuestión medioambiental no descansa, así que, bueno, queremos que nos cuentes un poco en qué se está trabajando ahora específicamente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, en este momento estamos continuando con algunos lugares que nos quedaron sin plantar. Tengo compromisos tomados y que, bueno, estamos ya terminando con eso, ya prácticamente no queda nada. Corte de Pasto todavía no se inició con toda la furia porque, bueno, con esta sequía que tenemos, digamos que nos está dando una posibilidad de seguir tranquilos, ¿no? Y lo que es extracción de plantas y, bueno, hay una cuadrilla bajando plantas, otra sacando, recolección de ramas que se continúa haciendo. Bueno, vamos haciendo de todo un poco. Pero, bueno, ahora ya empieza la temporada fuerte del Pasto, ¿no? Que estamos, se está trabajando haciendo corte de Pasto, pero no es por ahí tan intenso. ¿Como otros años? Sí, como otros años para esta misma época. Pero, bueno, creo que los próximos 20 milímetros, ojalá sean más, se viene con todo. Sí, seguro. Bueno, Fátima, con respecto a, sabemos que se hizo una gran plantación de árboles en nuestra ciudad, que se continúa con eso, pero hemos visto en diferentes lugares donde algunos empezaron a secar. Eso, digo, es una inspección que ustedes hacen, una recorrida para ver cuáles tienen su fruto y cuáles directamente no van a seguir creciendo, el vecino se tiene que hacer cargo, ¿cómo se trabaja? Bueno, esto es así, yo voy mirando así los árboles que pusimos, pusimos en total 1.250 árboles. Creo que este número es inédito, totalmente inédito. De esos árboles hay muchos sí que no han brotado. Hay que tener en cuenta que, si bien estamos regando todos los días, bueno, esa es una de las otras actividades que estamos haciendo, todos los días está saliendo un tractor con el equipo regador para ir regando todas las plantas que pusimos. Se armó todo un cronograma, imagínense, son mil y pico de plantas, entonces, bueno, vamos distribuyéndolo de esa manera. Pero bueno, sí es cierto que hay muchas que no han brotado, a pesar de regárselos, bueno, la época es bastante complicada y, bueno, en general son las plantas que se trasplantaron a raíz desnuda. Normalmente, en un año normal, en cuanto a nivel de lluvia, brotan bien, pero bueno, este año, a pesar del riego que se hace, no es lo mismo que la lluvia, entonces, hay muchos sí que no brotó. Yo creo que debemos estar en tal vez un 10% de las plantas, un 10, capaz que un 15% de plantas que no han brotado, no funcionaron. Todo eso se va a reponer el año que viene. O sea, la idea de esto es ver lo que no funcionó, el año que viene se pone de nuevo. Pero ya les digo, hay 1.200 árboles plantados, pongamos que, bueno, quedarán 1.000. De todo lo que se ha puesto en vereda, prácticamente todo está en brotación. Casi, les diría, el 100%, quedaron algunos que se va haciendo. Se tienen los protectores de hormigas, o sea que ya es un avance. Y ahora estamos colocándoles a todos los árboles, en las avenidas y en los espacios verdes, lo que estamos haciendo es colocándoles un caño plástico abajo, que trabaja como protección para cuando se corta el pasto con motoguadaña. Entonces eso va a ayudar también a que tengamos más porcentaje de supervivencia de árboles, porque normalmente con la tanza de la motoguadaña se corta el cuello, digamos, del arbolito. Bueno, son cosas que se van sumando para tratar de que toda esta plantación que se hizo sobreviva. Bueno, de todos modos, ya les digo, todo lo que yo voy viendo que está seco se va a sacar. Tal vez en un mes empecemos a sacar todo lo que no brotó y, bueno, se repondrá el año que viene. Es un trabajo importante para hacer, pero, bueno, creo que todo este esfuerzo que se hizo para la forestación hay que continuarlo. Así que, bueno, el año que viene haremos toda la reposición de lo que no funcionó y más, seguir poniendo más. Se plantó mucho en los barrios, en espacios verdes y todo esto se hizo con el compromiso de la gente. Es decir, la mayoría de los espacios verdes que forestamos fue a pedido de la gente. Realmente hicimos un acto de plantación donde fueron con las familias y los chicos, le pusieron nombre a los árboles y cada uno se comprometió a cuidar de esos arbolitos. Y en los barrios, lo que se plantó en las veredas de los barrios fue también. Hablado con la gente del barrio, ellos pidieron la planta y se hizo la plantación con el pedido de ellos. Entonces, eso implica que ya va a haber un compromiso de parte del vecino para cuidar esa planta. Que, bueno, por ahí fue diferente en la primera etapa que se plantó en los lugares abiertos y por ahí se encuentran algunos vecinos con que les impusimos un árbol en la vereda. De todos modos, los árboles que pusimos en las veredas son árboles que no ocasionan problemas con las raíces. Entonces, o sea, se está haciendo en base al árbol adecuado para la vereda. Entonces, bueno, no van a ser árboles problemáticos, pero bueno, en ese caso necesitamos siempre del compromiso del vecino. Es decir, bueno, por lo menos echarle un poco de agua. Exacto, exacto. Bueno, sabemos que esta dirección lleva muchísimo trabajo, como bien explicabas recién. ¿Qué cosas hoy les hace falta como dirección? En cuanto a... Bueno, más que nada siempre estamos con la misma problemática que falta gente, ¿no? Para tanta demanda que hay, tratamos en lo posible de ir resolviendo. Hay muchos pedidos de poda que, bueno, no se cumplieron y ya les aviso, o sea, no vamos a seguir podando, salvo casos especiales de, bueno, específicos de cuestión de una luminaria, de carteles. Claro, pero el año que viene espero que podamos encararlo de otra manera, el tema de la poda, porque, bueno, realmente no pudimos responder. También es cierto que cuando la gente pide poda, la gran mayoría de las veces está pidiendo un tipo de poda que nosotros no hacemos. O sea, que técnicamente no se debe hacer y que eso tiene consecuencias más graves que no podarlas. Entonces nos encontramos con que, bueno, mando a podar y no es el tipo de poda que nosotros hacemos. Por eso también no se respondió tanto a los pedidos que hay. Pero bueno, sigue habiendo muchos pedidos de esos, pedidos de extracciones de planta también. De todos modos, todos los pedidos que entran están prácticamente todos revisados, me van quedando muy poquitos. Tienen todos informes y se va resolviendo bastante rápido. Pero bueno, siempre vamos atrás. Eso es lógico porque, bueno, la demanda es mucha, no tenemos tanto personal como para responder de manera inmediata. Y bueno, obviamente se van atrasando las cosas, pero creo que vamos bastante, bastante bien. Con respecto a los barrios, ¿han recorrido, han visitado los barrios? Sí, yo estuve hablando con los referentes de todos los barrios. Por eso surgió esto de hacer la forestación en esos barrios. Y estamos viendo también las posibilidades de ir armando los espacios verdes, las plazas. Así que el trabajo con los barrios está, podría ser más, sí, siempre, siempre puede ser más. Pero bueno, hay mucho, mucho trabajo. Igualmente, yo estoy súper conforme con la actividad que estamos haciendo, cómo está respondiendo la gente. Realmente tengo un equipo de trabajo muy bueno. Eso es bueno. Con respecto a nosotros, digo, a los vecinos, como comunidad, ¿qué nos pedirías? Bueno, empezamos, no es tanto. Simplemente que nos ayuden con el tema del cuidado de los árboles principalmente que pusimos, que costó mucho, es la primera vez que se hace semejante plantación. Entonces, estaría bueno que nos comprometiéramos con eso. Y bueno, después, todo lo que se refiere a los árboles, hay mucha información, o sea, mucha cosa por hacer. Una de ellas es que, eso les quiero pedir, que lo piensen desde el punto de vista del árbol al vecino. Bueno, el árbol es un ser vivo y como todo ser vivo necesita poder respirar. Y respira por las hojas y también necesita aire en las raíces. Entonces, la forma más fácil de ayudar a un árbol y que a su vez nos beneficie sin rompernos la vereda, es abriéndole el espacio de la plantera o de la cazuela. Entonces, si alguien tiene ganas de hacer un trabajo por el medio ambiente y ayudar a los árboles, lo ideal es empezar a abrir un poco más el espacio para que el árbol pueda tomar agua por las raíces y aire por las raíces. También nos comentabas que vas a estar a cargo de otra dirección, que bueno, que se suma a todo el trabajo que ya tienen. Así que, contanos de qué se trata. Sí, en realidad no es otra dirección, sino que es otra actividad más que se suma a esta dirección y que es el barrido de calles. Así que, a partir de ahora, bueno, estamos empezando a armarnos, porque bueno, en esto tenemos que aprender también cómo trabajar. Estamos armando un equipo para reorganizar todo lo que es el barrido de las calles. Bueno, así que estamos con eso. En esto es importante reconocer el trabajo que hace la gente que barre las calles, porque es la que nos mantiene limpia la ciudad y muchas veces no se la tiene en cuenta o se lo menosprecian porque están barriendo la calle. Así que, yo creo que, bueno, mi intención a partir de ahora es revalorizar el trabajo de ellos. Exacto, que es muy importante. Es verdad eso que tienen que ser mejor valorados, ¿no? Digo, el trabajo que hacen es impresionante. ¿Vas a contar o no con la barredora, por ejemplo? Sí, sí, vamos a contar con la barredora, así que va a ser un trabajo en conjunto que se va a hacer entre el equipo de barrido y la barredora. La semana que viene va a estar medio complicado porque nos vamos a estar organizando, pero bueno, creo que va a salir bien. Sí, vas a poder, vas a poder. Bueno, Fátima, te felicitamos, muchísimas gracias. Como siempre nos contás todo el trabajo que se está haciendo, sos muy amable. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a ver pronto porque a cargo de todo este trabajo está esta dirección. Exactamente, sí, si nos volvemos seguro que sí. Bueno, gracias.